muy buenas noches a todos qué tal cómo estamos chicos y chicas hoy les traigo un novio de fortnite se trata de la nueva tienda como ya sabéis chicos no os he podido traer antes por el tema de trabajo y nada y ya que hace nada ha sabido trabajar pues como siempre ya sabéis aunque sea un poquito tarde yo se los traigo el vídeo así que chicos vamos a ver la nueva skin que han sacado que he visto por ahí y nada ha salido una nueva skin la verdad es que se llama si no me equivoco se llama ahí está chicos se llama proyecta vuestra sombra no se llama sombra encapuchada vamos directamente a la tienda como veis aquí está chicos tenemos la skin la verdad es que está guapa las alas esas me molan y nada chicos hasta me has vuelto a salir esta otra de esta chica la vuelta increíble y ha vuelto a salir el tomatoide como ya sabéis tiene un poco de experiencia de tal su pico y chicos recuerdo que podéis apoyarme en la tienda después de un creador con mi código el youtube 93 chicos ya sabéis mañana creo que estaré en directo si no me equivoco así que el chico espero que os haya gustado la nueva tienda de hoy si es así dejar un pedazo de like si soy no suscribo al canal y activa la campanita y nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós